de lunes a viernes, de dos a cuatro de la tarde, la fórmula. ¡Señores! Hoy es viernes y qué felicidad, qué alegría poder tener esta conexión con toda nuestra gente a través de esta fórmula radio por SuperQ en nuestra 100.9. Yo digo nuestra, mi amor, porque tú supiste, ¿verdad? Aquí estamos, así que gracias por estar con nosotros y edificarnos también con todos sus mensajes, con todos sus likes, con todos sus comentarios, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra cuenta de Instagram y, por supuesto, a través del dial de esta 100.9, que es el 809-566-109, con el cual ustedes podemos interactuar y meterse y decir lo que usted quiera por ahí. Así que este viernes es rico, sabroso, con mucho trabajo y agradecido de que sea así. Pero este equipazo está conformado no solamente por mí, quien les habla, Kenny Valdés. Están bien, también, también. Ella ha sumado muchos adeptos. Me dicen, ay, pero ella es suavecita, pero le den la nuca a la gente. Y aquí está en el otro extremo, Wanda Elisoriado. Así es, yo encantada. A mí me encantan los viernes. Los viernes como que uno tiene ese deseíto de tomarse su cervecita, de pasar un ratito con la familia, con los amigos. Entonces, Kenny, hoy estamos cargados de informaciones. Ayer yo lo entendí, que fue lo que pasó este jueves, que las cosas se alborotaron tanto, pero aquí estamos con la chica que tiene el swing, la perris. Preséntate como una bachatera. ¿Cómo es la que tiene el swing? ¿La que tiene el sabón? ¿La que tiene el flow? ¡Eso! ¿La que tiene la guasa? Es que esos términos, guau, 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 no los manejo muy bien. Ah, tú ves. Señores, estamos aquí, estamos activos y prepárense para disfrutar dos horas de puro contenido. Cero mareo, cero divareo. Así es. Y sobre todo agradecer porque tanta gente que a través de todas nuestras plataformas personales también se hacen presentes en sus comentarios. Y yo quiero de verdad, señores, con aplausos. Un aplauso grande para nuestro equipo de redes, para Donny, Joan, Sammy, Stephanie, Diana, Sofía, porque de verdad la gente a través de las plataformas digitales de manera personal dicen, ustedes están duros en redes, ustedes están bien, qué bonitos se ven, qué buen trabajo. Y eso es un trabajo que se hace en equipo, por eso somos la fórmula. Así que de verdad que quería darle este aplauso públicamente a nuestro equipo porque muchas veces recibimos nosotros de manera directa los comentarios y ellos como que están ahí en ese anonimato, pero sin ellos nada es posible. Así que muchas gracias. Y por supuesto, como cada viernes, nosotros tenemos uno que es más venenoso que nosotras. Sí, ahí el veneno tiene su espacio aparte. Así es, y desde Santiago, desde la zona norte, le damos la cordial bienvenida a Adalberto Crespo. Qué lindo, qué lindo poder conectar con todos ustedes, llevando desde la zona norte la verdadera fórmula, todo lo que está pasando en el mundo del arte y el entretenimiento, chicas y chicos por ahí en cabina, un abrazote. Y espero verlo pronto por ahí, ¿eh? Claro que sí, justamente, Adalberto, pues te agradecemos también porque con tus comentarios picosos, también con la forma tan directa que te parece, tú eres la fórmula perfecta también para nosotros porque tú tienes ese picor y que no le guarda luto a nadie, como decimos popularmente. Tenemos que planificar y poner en agenda, traer la fórmula y hacer una edición especial, una programación distinta desde el Cibao. Vamos a coordinar eso. ¡Claro! Darles ese calorcito a toda la gente de acá de Santiago y, por supuesto, llevarlo bonito y bueno a nivel nacional. Muchas cosas han pasado aquí en Santiago, en la zona norte. Yo espero que ustedes estén más que listas y preparadas y prestas a escuchar todo lo que le tengo a todos ustedes en este día. Ay, mi amor, pues comienza, manito, porque yo estoy ansiosa, porque tú siempre tienes un sabor, siempre. Les recuerdo que todo lo que pasó durante toda esta semana en Santiago es en torno a la política. Ay, ay, ay. La política dominicana no sabemos si es política en sí o es farándula, porque a los políticos les encanta el chisme y el bochinche, ¿eh? Y con el discurso del presidente, la locución que se hizo acá en la Ciudad Corazón, que estaba prevista hacer en el monumento, pero por motivos ya que todo el mundo conoce y maneja, por motivos de lago, se tuvo que trasladar al Gran Teatro del Cibao. Y a la hora de hablar del teatro, pues el nombre de la figura que nos llega de manera automática es Brenda Sánchez, que fue una de las figuras que formó parte de la cartelera de presentadores del Canal 4. Y fue fuertemente criticada, señores. Me da mucha pena, me da mucha cosita con Brenda, yo la quiero mucho, pero fue criticada porque no es un secreto que durante mucho tiempo ya también formó parte de la cartelera de artistas, pues que simpatizaban por el Partido de la Liberación Dominicana, por el PLD, pero ya es de dominio público que ella renunció. Bueno, pues a Brenda la han tildado, la bautizaron como la comunicadora de todos los partidos. Así lo afirmó el también comunicador Aneuri Sánchez a través de un programa radial. Y dijo, señores, que Brenda hablo público, ¿estás joseando otro cargo por el PRM? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué fuerte! Así lo hicieron saber, y él aclara el punto de que a pesar de que ella es una comunicadora que tenía que hacer su trabajo por el Canal 4, automáticamente terminara su trabajo, debía de irse, retirarse para su casa. Pero según él, porque yo no lo vi, ella entró a la sala donde el presidente estaba hablando, y en algún momento hasta insinuó cuatro años más. Ay, Padre Eterno. Tú sabes que yo, era una de mis curiosidades, porque justamente cuando se hacen ese tipo de alocución y de presentaciones, siempre al final hay actividades artísticas, y a raíz de esta tormenta y este aguacero, quería saber si eso había sucedido, Adalberto, allá el pasado martes. No, no, no. La logística se tuvo que cambiar por completo. Ellos sacaron, como nosotros los dominicanos siempre mencionamos, sacaron de abajo. Sí, claro. A cuestión de logística, visualmente, se vio bien. Pero en referencia, por ejemplo, a otro de los puntos que tocaron mucho, ojo, me estoy enfocando en la parte artística. Sí, claro. Dale, dale. Una de las cosas que también llamó la atención, y aquí quiero hacerlo de la forma más clara posible, es Marían Cruz, Marían Cruz, quien representó a la República Dominicana en el Miss Universo en el 2008, una de las comunicadoras más preparadas. Me encanta su forma. Pero aquí también la farándula amarillista la tildaron, y es muy lamentable. Vieron más la parte física que profesional. Dije que está subida de peso, Marían, que debería bajarle toda la cuchara. Es que yo me imagino que debe tener, bueno, yo la vi recientemente, y es verdad que no está súper flaca como antes, pero también hay que entender que el metabolismo va cambiando con los años, después de tener bebés también, como que después del segundo, como que uno le da más trabajo bajar de peso. Y segundo también, el trajín de las comidas y eso, pues alguna vez se cambia, y es normal que subamos de peso, porque la gente, creo que la gente quiere una muñeca de pasarela. Ahora bien, la pregunta y la cuestionante sería la siguiente. Para estar en los medios de comunicación, obligatoriamente uno tiene que estar flaco. Oh, pero venga, que ahí es obligado. No, mi barriguita, ya a mí me gusta mi barriguita, y cualquier, cualquier la cosa. Oh, Dios. Debo resaltar el trabajo de Marían, siempre, siempre tan, tan delicada, una maestría tan impecable, sería la palabra. Y hace un trabajo muy bonito. Lo resalto de esa manera, y tiene un buen manejo, un buen dominio. Y ahí hago una ovación de pie. A otra que le hago una ovación de pie. Aquí. Y ustedes estuvieron recientemente por ahí, es a mi querida Nairobi Viloria. Nairobi es una profesional de pies a cabeza. Durante todo el proceso protocolar, es muy lamentable que las personas, los organizadores, no habilitaron un espacio para los periodistas. Y tras el aguacero que cayó aquí en Santiago, los periodistas se mojaron completo. Y Nairobi Viloria hizo una transmisión impecable. O sea, pude verla a través de la televisión, y luego le dice que me entra a través de las redes sociales. Y en esos momentos, es donde tú te das cuenta del profesionalismo de la figura. Y Nairobi, ching a ching, sin mucho sonido, sin mucho joder, por utilizar esa palabra, de haciendo un trabajo bueno, increíble. Hago una ovación hacia ella y me quito el sombrero que no tengo. Y fue una de las periodistas que durante toda la transmisión de ese momento tan importante aquí en Santiago, que fue la primera vez que se hizo, que viene el presidente, a hacer ese tipo de alocución, pues de verdad que fue una de las periodistas que más resaltó y la aplaudo. Incluso aquí en el Cibao tuvo mayor aceptación y valoración que la misma Marían Cruz, que tiene más tiempo que ella en los medios, y a nivel internacional, pues podríamos decir que es más conocida. Y a nivel nacional también. Así que hago una ovación a mi querida Nairobi, que vi que estuvo recientemente ahí con usted. Sí, el pasado lunes estuvo con nosotros. Y mire, ¿y qué más te calienta por allá por Santiago, cuenta? Porque, mi amor, allá son medio picocitos, allá son delicaitos, no le gusta que le haga mucha mención, ¿eh? Tú sabes que hace poquito, la semana pasada, hice un comentario de Clary y me estaban escribillando aquí, y amo a Claribel, amo a Claribel, me estaban escribillando. Mi amor, pero es de tu derecho. Eso es bueno, porque me da a entender de que la fórmula tiene una aceptación aquí en el Cibao, o sea, que le están dando seguimiento, o sea, que yo feliz y contento. Otra de las cosas que se están mencionando mucho, tú sabes que en pandemia muchas figuras tomaron el momento para convertirse en emprendedores, a vender los famosos té, que fueron muchos acribillados, de que si una figura debe de ponerse en esa posición, de vender, yo soy de lo que dice, creía, apuesta y aplauso, de que uno de manera honrada puede buscarse su dinerito como quiera. Y una de las comunicadoras que ha aprovechado ese sentir del joseo, el famoso picoteo, es Lady Álvarez. Lady Álvarez es conocida por el reality de, de es tu, de, bueno, es tu hora de Divertido con Hochi, donde no ganó, está ahora mismo posicionada allá en Santo Domingo. Y justamente... ¿Posicionada dónde? Posicionada por vivir. Ah, ok. Porque no tener medio ahora, activa, que vaya ahora. A través de las redes, pues activa a conocer su nuevo emprendimiento de maquillaje, Cajita RD by Lady Álvarez. Ah, ok. Muchas personas consideran de que, de que una figura pública, si no va a hacer las cosas bien, es mejor que no la haga por el tipo de proyecto. Ahora bien, la cuestionante sería, y quiero que me ayude Ayken y todos allá en el equipo, en el estudio, Lady Álvarez es súper preparada, una joven elegante, de buen físico, es conocida, vive en Santo Domingo, donde hay varias plazas de trabajo. La cuestionante sería, ¿por qué no está trabajando en la capital? Es que ustedes se la ponen en China, los santiagueros. No, mira, no es que se la pongan en China. Y ahí yo creo que Richard también puede opinar. Es que aquí todo el mundo tiene que ganarse, ir ganándose su espacio. Esa es la diferencia. No desesperarse. Porque a Lady, incluso, yo como periodista que, bueno, y aquí todos, este grupo que vamos a todas las actividades, Lady, la hemos visto en algunos eventos, es verdad, siempre muy linda, muy bien puesta, pero todo llega en su momento. Ella lo que no tiene es que desesperarse. Eso es. Porque yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Ahí está Denise Peña. ¿Cuántos años no tiene Denise Peña? Y es poco a poco que ha ido calando, buscando oportunidades que ahora tengo entendido que va a ser una película con Ángel Muñiz, está en la UCA, estuvo un tiempo, recuerdo, con Robert, mucho antes de estar fija en televisión. Es decir, es vivir los procesos, no desesperarse. Y también tener como ese engagement, esa gracia, para después también calar en el gusto del público. Tú sabes que ahora que tú mencionas a Denise, vi que le estaba dando seguimiento a la propuesta de nosotros, la fórmula. Pero con Denise también, ya que tú la traes a colación, me pasa algo. Y siempre resalto, y digo que lo más importante de estar en los medios, es crear una conexión importante con el público, porque a fin de cuentas es el público que te posiciona o te quita. Y Denise, en honor a la verdad, yo siento a Denise, es muy profesional. Ojo, no hablo de Denise la profesional, sino la persona. La siento a veces como un poco fake, no sé, no la conozco personal. Me encantaría, pero yo la siento como un poco fake. No sé ustedes qué dicen. No, ella es muy hermosa en persona. Es muy hermosa en persona. El único, diríamos, el rumor de ella que hay dentro de los medios de comunicación es que no se lleva bien casi con nadie. No me consta, porque he tenido un acercamiento cada vez que nos vemos, siempre habla con uno, hemos hablado en diferentes redes sociales. Al principio no tanto, tuvimos ciertos mash, diríamos, en plataformas digitales, pero ese es el único rumor de ella. Pero fuera y en persona, Denise, es una mujer muy hermosa. Así es. Risa, Risa, tú que la conoces, ya para que tú me aclares una dudita por ahí, ¿es verdad que ella le ha hecho la vida imposible a su compañera? O se la han hecho a ella, o ella se la hacen entre las dos. Exacto. Que yo creo más en la tercera opción que di. No es que nadie... Entre ellas se hacen la vida imposible, porque ninguna de las dos se soportan. Trabajan y profesionalmente, cuando están en la opción, las dos la vemos ahí, nos referimos acá a la señora Carolito. Cuando la vemos las dos juntas, frente a las cámaras, ahí en Telecentro, Canal 13, lo hacen muy bien. Pero detrás, esas mujeres no se pueden ver. Ya lo saben. Entonces, con el tema de Lady, para que aterricemos, ella lo que tiene es saber esperar. Porque si se siente desesperada, como que aquí no le dan la oportunidad, vamos a cometer una locura. No, se va a quedar ahí mismo. Gracias. Ay, 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 ay. Tenemos que planificar y coordinar eso, chicos, para que vengan para acá, para Santiago. Y el próximo viernes, adiós mediante, de manera formal, estaré ahí con ustedes en el estudio, llevándole todo lo que está pasando en materia de espectáculo y farándula. Desde la zona norte. Gracias, Adalberto. Gracias, y bueno, que la gente siga Adalberto Crespo en todas las plataformas digitales. Ahí estaba dándonos una pequeña mirada del mundo del entretenimiento. Y Brenda siempre será noticia en Santiago y aquí, porque si hay alguien que supo establecer un nombre después del peaje, ha sido Brenda Sánchez. Y después de que se cruce el peaje también, es Brenda Sánchez. Les guste o no, a una nueva generación que lo que tiene que no tener, no desesperarse. Eso es. Y copiar, porque las cosas buenas también se copian. Ver qué le ha dado resultados a Brenda, que pudo llegar hasta Santo Domingo y convertirse toda una figura nacional. Simple y llanamente. Deberían copiar eso. Deberían, sí, deberían copiar y quedarnos, y nos quedamos justamente en los temas. Ayer el joven Andrés Castillo, ¿verdad? Sí. Fue a la Procuraduría, fue a la Fiscalía. A la Fiscalía. A la Fiscalía de Género, a la Fiscalía de Género, ubicada aquí en la Avenida Bolívar, o Rómulo Betancur, donde se lleva, diríamos, su caso, para ponerse a la disposición de las autoridades sobre el entorno, la investigación que se está haciendo, porque uno no sabe si es por acoso, si es por incitación, o si es por lo que pasó con la joven de 14 años o la adolescente. Wanda Lee, si tú tienes algo más que agregar, ayúdame ahí. Sí, te puedo decir que lo vi muy calmado, lo vi acompañado de su abogado. Me asusta ese muchacho. Sí, me preocupa a mí también, porque ante esa situación, tú esperas ver una persona quizás más afligida que calmada. Preocupado, ¿no? Sí, o preocupado. Entonces, lo vimos él muy tranquilo, y quizás tiene la confianza de que no hizo nada, o quizás simplemente cree que saldrá airoso del proceso. Hay que ver cómo sigue el proceso de la investigación. Bueno, en la línea telefónica tenemos a nuestro amigo y abogado, Juan Recio, porque yo entiendo que nosotros manejamos de manera superficial muchas informaciones que se publican a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero también hay muchas informaciones que han salido, porque dicen que ya este joven se presentó ante la fiscalía, porque hay argumentos que quizás no son tan fuertes y tan válidos, tan fuertes para mantenerlo en un apresamiento de largos días. Así que, Juan, te agradezco mucho que conectaras con nosotros aquí en La Fórmula. Aquí está Juan de Lizoriano, Richard Hernández, Gisela Perris y Kenny Valdés. Así que, para que tú nos orientes a nivel jurídico de este proceso de André Castillo, que ha sido una noticia que está en todas las plataformas desde ayer, por su presentación ante la fiscalía, y ante el caso que públicamente se presentara a través del informe con Alicia Ortega. Muchas gracias, Kenny, por la invitación. Saludos a todos y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Un placer y un honor estar compartiendo con ustedes. Básicamente, antes de poder hablar de lo que es el procedimiento con el caso de André Castillo, en lo que sigue, tenemos que volver un poquito atrás de cómo se da este procedimiento. También lo decías, el mismo que hace público, a través de una denuncia que presentó la periodista Alicia Ortega en su programa, en la cual te presentaron varias pruebas, hubo varias, mejor dicho, cosas de voz, conversaciones, ella llamó a esta persona también, conversó por la vía telefónica con esta persona, y lo que se estableció, o lo que la madre de la menor de edad involucrada en la situación estableció, es que esta persona, haciendo uso de un actor conocido en la República Dominicana, pues estaba ofreciéndole roles en proyectos, o participación, mejor dicho, en proyectos a la menor de edad, y de manera insistente se trataba de comunicar con ella, le decía, afuera de horarios normales, en los pueblos menores de edad deberían estar en la calle, pues le decía para que fueran, para salir, para mil y unas cosas, y por ahí inicia toda esta situación. La madre de la menor, pues, interpone una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, y al ver, según ella comentó, luego de tres meses de haber poste esta denuncia, no ver ningún tipo de movimiento, pues ella, desesperada, diríamos, pues recurrió ante los medios de comunicación, que fue cuando inició, o nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, y automáticamente, pues, la opinión pública se volcó sobre el caso. Una vez esto ha ocurrido, es importante destacar que la Fiscalía, la Procuradora Fiscal del Distrito, la magistrada Rosalba Ramos, mencionó que parte de la razón por la cual no había avanzado más la investigación, era porque ellas estaban esperando la entrega, las pruebas que estaban en poder, de la madre, de la joven. Y que obviamente esto retrasa los procesos, y es bueno que la gente también sepa, que independientemente de que uno pudiese pensar lo contrario, tres meses en una investigación, y más cuando se trata de temas delicados, que involucran a manera de dar, tampoco es tantísimo tiempo. Yo sí entiendo que la gente se pueda desesperar por el retraso, por, hey, yo hace tres meses puse esta denuncia, no veo movimientos, pero en una investigación de esta índole, de menores de edad, de menores de edad involucradas, tres meses tampoco es tantísima, en el último tiempo, para la realización de la investigación, por todo lo que se maneja en la fase secreta, en investigación del Ministerio Público. Licenciado. Todo esto, pues, con el ruido que hizo el, la reportaje de Felicia, perdón, pues, un par de semanas después, se presenta a este muchacho en el día de ayer con su abogado ante la Fiscalía, poniendo a esa disposición de la misma, a los fines de ver cuál es, si se está llevando a cabo, como él dijo, una investigación que él imagina que se está haciendo por rumor público, por las palabras que él utilizó, y, pues, ayer la Fiscalía lo mantuvo arrestado, y tiene a partir del día de ayer 48 horas para presentarlo ante un juez sin un orden del Código Procesal Penal de la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que en 48 horas, la Fiscalía no puede presentarlo ante un juez, pues, tienen que liberarlo automáticamente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Richard, de este lado. Mire, usted sabe que se ha creado un debate jurídico, porque en las redes sociales todo el mundo es experto en todos los temas habidos y por haber, pero he escuchado a algunos especialistas en ley, es decir, que a él no se le puede hacer una acusación por acoso, porque en nuestro sistema o en nuestro Código Penal no existe el acoso. ¿Por qué lado usted cree que se iría a la Fiscalía o qué tipo de acusación es que quedaría bien en este caso? Mira, ciertamente el acoso sexual como tipo penal, es decir, como delito contenido en el Código Penal, no existe en la República Dominicana. Existe en materia de derecho laboral con unas características muy particulares para poder ser considerado acoso. En este caso, yo entiendo que la Fiscalía pudiese irse, por lo que tiene que ver, por la tentativa de sustracción de una menor, que va a estar en la casa sin el consentimiento de los padres, porque esta se persigue como el delito mismo. Es decir, al hecho de que él no haya podido sacar a la menor, con el simple hecho de que se pueda probar, que él intentó hacerlo, pues estamos frente a la tentativa y esa pudiera ser una de las armas de la Fiscalía en ese caso. Obviamente, aquí hay un componente de que al percance de una menor, pues se incluyen elementos distintos a que se tratara de una situación entre mayores de edad. Ante esas circunstancias, ya acabo de explicar, pues se pudieron también perseguir a esta persona por abuso sexual. Ustedes se preguntarán por qué. Claro. El código del menor, el código del menor establece, y lo voy a citar literalmente, abuso sexual, en la práctica sexual, como un niño, niña o adolescente, por un adulto o persona cinco años mayor, para su propia gratificación sexual, sin consideración del desarrollo psicosexual del niño, niña o adolescente, y que pueda ocurrir aún sin contacto físico. Esa es la parte, esa última parte, aún sin contacto físico, que la Fiscalía pudiese estar persiguiendo, para qué se quería llevar a esta persona a una menor de edad, que no fuese uno, para un tema de gratificación sexual. Saludos. Sin tener ningún tipo de preocupación por el desarrollo psicológico, emocional y sexual de la menor de edad. El hecho de que no haya habido algún tipo de acercamiento físico, de que él le haya puesto la mano, de que él le haya hecho algo físicamente, como es un menor, y lo que prima es el interés superior del niño en estos casos, se establece que no importa que no haya ningún tipo de contacto sexual. Si él, o en cualquier medio, intentó buscar algún tipo de gratificación sexual, sin que quiera tener las que tocar, pues se pudiese también perseguir por esta parte de abuso sexual. Y también, entre otros elementos, de abuso psicológico, que está venado por el código del menor, y atentar en contra del desarrollo natural del menor de edad. Son de los elementos que en una acusación pudiese utilizar el interés público. Saludos, Juan Dalizoriano, por aquí. Una preguntita, en el caso de la exposición a los medios de este tipo de caso, la publicación de los audios, ¿es conveniente en un caso que involucra a una menor de edad? Mira, yo soy de las personas que siempre he pensado que los casos, los expedientes, en especial los penales, y más todavía, cuando hay menores de edad, no deberían mediatizar, no deberían andar robando en los medios, porque eso pone un estrés y una presión adicional sobre los fiscales, sobre los jueces, y por supuesto, sobre la, en este caso, la menor edad que ha sido afectada con el supuesto comportamiento de esta persona. Es importante que hablemos insupuestos y alegadamente porque es obvio que no ha habido una condena definitiva de ningún tribunal. Entonces, ante el sentido, yo no lo encuentro que sea correcto. Para mí, no lo es el dudarle de participación a los medios en esta forma, independientemente de lo desesperado o no que tú pudieras estar, porque un expediente corra. No puede ser. Ahora, ahí voy al tema. ¿Cómo esto puede formar un elemento de prueba dentro del proceso que se le va a abrir a esta persona en los tribunales dominicanos? Bueno, ya esas notas de voz, las capturas de imagen, todo eso lleva a unos procesos de verificación a través del departamento del DICAR, de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía del Distrito Nacional, que es la apoderada en este caso, en la cual se hace una verificación de la veracidad de origen y de contenido de todo este material. Y así, entonces, esto puede pasar a ser parte de un expediente que se llevase en contra de esta persona y que se hayan filtrado, de que se hayan hecho públicos. Juan, otra pregunta tiene Richard para ti, para finalizar. Era justamente en ese sentido, Juan, se ha hablado también, diríamos, en debates jurídicos si la llamada podría ser calificada como una prueba, una evidencia para presentarla ante un juez debido a que se filtró en un medio de comunicación y segundo, él no tenía conocimiento de que se estaba grabando y por lo regular siempre cuando te van a grabar te dicen lo que tú y yo estamos conversando está grabando para si se tiene que utilizar en algún otro un momento. Mira, mira que ocurre en este caso con el asunto de las grabaciones de llamadas, de video, conversaciones y demás. Hay una concepción un poco equivocada en cuanto a lo que establece el código y lo que la gente entiende. Lo que persigue el código es la divulgación de esas grabaciones y las circunstancias que rodean esa divulgación. El derecho a la intimidad o a la privacidad de esa conversación en este caso particular queda por debajo del derecho de la supuesta víctima de la legada por lo mismo que mencionaba del tema del interés superior del niño y eso los jueces lo van a tener que valorar en el sentido de que si y es lo que mucha gente pudiese pensar si esta madre no lleva esto a los medios en esta forma pues la fiscalía no hace su trabajo cuando muchas veces eso no es lo que se corresponde con la realidad. como dije muchas veces las investigaciones son un poco más largas dependiendo de la complejidad del caso y siempre que hay elementos de alta tecnología los casos tienden a ser un poquito más complicados por muchos factores que para el caso no entran en la discusión. el hecho de que se haya divulgado a través del medio el audio y la conversación que estuvo Alicia con esta persona bueno ya eso él si es afectado y que es descargado en contra de inocente de cualquier delito pudiese perseguirlo en contra del programa de la periodista y del medio pero en particular si se pueden utilizar esas grabaciones siempre y cuando pasen por el proceso de verificación que hace uno como el que lo escribía y pueden ser pruebas utilizadas si no se hace este proceso de verificación tú puedes también incorporarlas pero el juez no puede fallar utilizando esas pruebas tiene que hacerse el proceso de verificación de las mismas primero gracias doctor Juan de verdad el doctor Juan Recio ha estado conversando con nosotros aquí en la fórmula radio con relación a este tema tan espinoso y que ha dado tanto de que hablar y que ha tenido tantas tantas opiniones encontradas y a raíz de la revelación del informe de Alicia Ortega y la situación con esta menor de edad y sobre todo también afectando lo que tiene que ver con las políticas de casting y demás con menores de edad con relación a sus participaciones públicas en videoclip o en cine etc pero yo no te quiero despedir el CRO puede demandar a la fiscalía por ayer haberlo buscado preso con una orden vencida y no fijarse oye que bochorno no no puede no puede hacerlo hay dos principios primero el de que el arresto fue hecho independientemente del error de que ahora no estaba vencida fue hecho en el ejercicio de las funciones de quien le emitió la fecha de que la obtuvo y de los policías que fueron al lugar a buscarlo entonces ellos estaban cumpliendo con su deber el hecho de un error procesal en este caso no implica que haya responsabilidad ni civil ni penal ni penal en contra de los que ejecutaron la hora de arresto bueno te lo agradezco esa aclaración y así que te agradezco nuevamente esta conexión ahí estuvo con nosotros conversando el doctor Juan Recio un gran amigo que desde tempranito pues hicimos conexión con él para nosotros tener estas luces importantes porque todo el mundo opina pero si a nivel jurídico no manejamos los términos yo creo que como medios de comunicación hablar con los expertos así es bueno gracias a él de verdad por aclararnos todas estas lagunas que teníamos y a veces hasta no confundían porque hay gente que opina de todo y como que nunca tiene como que la verdad absoluta así es mientras tanto hay que recordar a la gente que estamos a través de nuestras redes sociales Juan así es Kenny Richard Pérez estamos activos en las redes dando un verito que bueno estamos en Instagram como laformularadio.deo en TikTok como laformularadio y en nuestro canal de YouTube Fórmularadio también así que ya ustedes saben así y cuando retornemos tenemos el 809-566-109 porque vamos a debatir un tema mi querido mi amor la lealtad la lealtad vamos a hablar de este tema que ese temita es espinoso porque a nivel general usted tiene gente que es leal de eso hablamos cuando retornemos aquí en la Fórmularadio la lealtad